Y de nuevo Es el león Del sabor Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando ese saxo suena Ay me hace estremecer Cuando tu boca pesa no puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Y si tus ojos veo vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moriendo a los pies Todos a bailar ¿Con quién? ¡Con el león! Del sabor Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita La noche está muriendo La luna la dejó Si tú te vas mi vida me muero yo Cuando se agita el viento Se alborota el palmar Y al son de tus caderas Me haces vibrar Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Rico y sabrosito Ay, 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 ay Jejeí Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies Moviendo los pies, moviendo los pies, moviendo los pies Llegué ya Se va, 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 va La cumbita, moviendo los pies, moviendo los pies La cumbita, moviendo los pies